Es oficial, 14 candidatos participarán en las primarias opositoras de Venezuela para definir quién enfrentará al aspirante del partido de gobierno en las presidenciales de 2024. La Comisión Nacional de Primaria de la Oposición informó este lunes que había admitido todas las candidaturas que recogió en la fase de registro. Entre los aspirantes aceptados están la exdiputada María Corina Machado, quien encabeza las encuestas, y el exgobernador y dos veces candidato presidencial Enrique Capriles. Entre otros candidatos también están Carlos Prosperi, Delsa Solórzano y Freddy Superlano. Ahora, según el cronograma de la Comisión, se abre un plazo de 72 horas para introducir impugnaciones de las candidaturas admitidas. La votación está prevista inicialmente para el 22 de octubre. Pese a que las manifestaciones políticas se han vuelto inusuales desde 2019, las inscripciones de los candidatos llevaron nuevamente a cientos de simpatizantes de la oposición a las calles de Caracas.